La FANAL, la Fábrica Nacional de Licores, ha tenido mucho trabajo en las últimas semanas para proveer a los costarricenses de alcohol para contrarrestar la pandemia. Sin embargo, un grupo de estudiantes y docentes decidieron contribuir voluntariamente con la producción. Ahorita estoy dando ayuda a lo que es la parte de control de calidad, con lo que es el muestreo y análisis de las muestras de alcohol. Bueno, lo importante del proceso que estamos realizando es que a partir de los datos que nosotros analizamos logramos que la gerencia pueda tomar buenas decisiones y las mejores decisiones en un momento en el que la producción ha aumentado en un porcentaje que por lo general ninguna empresa está acostumbrada a hacerlo de la noche a la mañana. Y es que de acuerdo con la administración de la FANAL, la empresa experimentó un aumento de hasta un 1.500% en la producción de alcohol para manos y un 700% en otro tipo de alcohol multiusos. De ahí se desprende la valiosa ayuda de la UCR. Se está pidiendo, se está vendiendo 15 veces lo que antes se estaba vendiendo por mes. La universidad se nos ofreció, nosotros dijimos, necesitamos ayuda y la misma universidad de Costa Rica nos dijo, no, nosotros tenemos gente dispuesta a ir voluntariamente a apoyar a FANAL en estos días. Y por ahí es que voluntariamente, la misma universidad resolvió algunos temas logísticos, de transporte, cosas así, y de repente cuando nos dimos cuenta teníamos ya acceso a esta gente, gente muy valiosa, con una preparación que no es fácil de encontrar, definitivamente no es fácil de encontrar, y con muchas ganas sobre todo de colaborar. Específicamente, la FANAL ha contado con el apoyo de estudiantes y docentes de las carreras de Ingeniería Industrial de la sede de Occidente, de Laboratorista Químico del Recinto de Grecia y de Ingeniería Química de la sede Rodrigo Facio. El estudiantado que colabora está protegido con la póliza estudiantil y con una póliza empresarial de la FANAL, y además la UCR les brinda equipo de seguridad, transporte hacia sus hogares y cubre los gastos de alimentación.